El sonido del silencio, el que no quiero escuchar Es aquella noche fría, la que quiero evitar Y sentirme descubriendo cuando el sol me quemará ¿Para qué seguir riendo, cuando siento que no estás? ¿Para qué quiero los mares y mi barco se hundirá? ¿Para qué seguir mi hielo, si a lo lejos tú estás? En la fuerza se me agota, mi alma está por comenzar Otro día el silencio, el que acaba de pasar Paso a paso, unos minutos en la oscura, su neván Su neván que se alimenta, un silencio de tu boca Esa noche que se brilla, pronunciaba así Es mi amor, aquel nombre que me dio, te dio su boca sin amor Es mi amor, el que te espera, el que siempre espera Este amor, este amor que me conté, no está teniendo a mi letra Lo que pasa en mí sin convencer Pronto sé que me amará Pronto sé que me amará El sonido del silencio, donde sé que escucharás El susurro de mi canto, el grito de mi alma El llamado de mi alma, pidiendo tu libertad Yo quiero seguir riendo, aunque el viento aquí está Aunque el barco se me hunda, sé que yo podré nadar La corriente de este río, a tu amor me llevo al mar Tú eres mi fortaleza, mi escudo y mi alza Eres todo lo que tengo, cuando siento que no estás Eres tú mi compañía, en mi oscura soledad Soledad de siempre, de silencio de tu boca Esa noche que se brilla, pronunciaba así La corriente de este río, a tu amor que me diste, diciéndote Si mi amor, ese amor que en ti espera, el que siempre espera Este amor que me conté, no está teniendo a mi letra Y el que pasa en mí sin convencer Es que pronto me hablarás Pronto me hablarás Pronto me hablarás Vuelve, vuelve el momento Escucharte en tu silencio Vuelve, vuelve el momento Escucharte en tu silencio Vuelve, vuelve el momento 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 Vuelve, vuelve el momento